¡Suscríbete! Si usted no sabe no hable, me la paso de loco y borracho en la calle haciendo mi desmadre Le soy sincero, esta vida está dura, no puedo rajarme Estoy agradecido por lo que he vivido, lo aprendo en la calle Si respetan respeto, la calma he perdido, por favor no hable Me la paso de loco y borracho en la calle haciendo mi desmadre Le soy sincero, esta vida está dura, no puedo rajarme Estoy agradecido por lo que he vivido, lo aprendo en la calle Si respetan respeto, la calma he perdido, por pensar de amar Pápame en la calle, se junta no falle, aprende a la mala sin detalle ni flyer Un chingo de banda, prefiero mostrarlo, mi noche de fiesta no hay por qué publicarlo Un chingo de cosas que he vivido, anexos grupos por culpa del vicio Así crecí a lo bandido, mirando gramos, recetas, pericos Cuando faltó cariño en la casa, en la calle lo busqué Cuando me sentí tan solo, en las drogas encontré lo que anhelé Un par de locos que sufrían lo que yo pasé Así que en esa esquina me refugié, mis desmadres convencés A mi corta edad ya nadie me cuenta Te levanto yo todo a mi alrededor, las cosas han cambiado y no va mejor Esta pinche vida ya perdió el color, desde que mal los pasos navego yo Maldita adicción que me has consumido, me he quedado solo con pocos amigos Ellos son testigos de lo que he vivido, por lo que he pasado y lo que yo he sentido Normal, es que la gente te apoye y esté contigo hasta el final Ya me han pasado cosas por la mente que no son normal La cotorreo antes que la vida llegue a su final Con los leales, con los que empezaron y todavía están Diferente a polo, sentimientos rotos, pocos pero locos, cantando poco Te cuento mi vida, mi agonía, no hablo de lo que era Aunque también participa en mi vida Quiero volar, todo olvidar, prende la ranfla, vamos por ahí Check a mi cuadra, mi click a mi style Z12, vamos por más Hay mucha gente que suele ser culera Primero ven tu tipo de vestimenta Llaman rata al que no se deja Por expresar sus rimas en libretas Entre malos trazos, tragos y también putazos Amigos ya no son tantos, con los que empecé de abajo Todos criticaban por como cantabas Siempre decían que parecía que lloraba Es que si canto lo que me castra Es que las letras derraman karma Mira mi ambiente, es muy diferente Pocos me apoyan en el presente Cuantos falsos se viran de repente Comprende, entiende y también aprende No hablen, me la paso de loco y borracho en la calle Haciendo mi desmadre Le soy sincero, esta vida está dura No puedo rajarme Estoy agradecido por lo que he vivido Lo aprendo en la calle Si respetan respeto la calma He perdido por pensar de amadrid Me la paso de loco y borracho en la calle Haciendo mi desmadre Le soy sincero, esta vida está dura No puedo rajarme Estoy agradecido por lo que he vivido Lo aprendo en la calle Si respetan respeto la calma He perdido por pensar de amadrid Gracias por ver el video